Quisiera abrir lentamente mis venas Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Si pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo Desde la más infina Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que pude poder la presencia de mi asquim Que dirías fueron tus manos todos Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras De mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Si no la suma de tus ojos azules Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí Manos derechas del sol del cuboitario Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Esa palabra para estar juntas al rey O sea tiene que estar en la lágrima Y que todas las personas están en la lágrima Para unirse para el ser de tu vida Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo Desde la más infina Y para aprender más Y tú También para aprender más Queremos tener mejores relaciones con los compañeros Porque algunos no nos pueden conocer Entonces me lo mejor es de conocerlos menos Te contaste también así, ¿verdad? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Te conozco de la vida Vamos a aprender mucho ¿Vas a la habitación a la ciudad de México? Sí Sí Quiero hacer un proyecto más grande ¿Verdad? Un proyecto más grande que va a... ¿Qué tienes ahí, Maribel? ¡Con la voz acá! ¿Cómo se llama? Se llama sobre... Si lo hicieron Si algún día pensarás en mí No va a poder volar Si algún día pensarás en mí Amigos